El Titanic, el transatlántico de pasajeros británico que encarnaba la culminación de la ingeniería naval de su tiempo, se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912, después de chocar con un iceberg durante su viaje inaugural. Este naufragio, una de las peores catástrofes marítimas en tiempos de paz, permaneció inalcanzable durante más de 70 años, hasta que sus restos fueron descubiertos en 1985 a unas 400 millas náuticas, unos 740 kilómetros de la costa de Terranova, en la provincia de Terranova y Labrador, Canadá. Desde entonces, las profundidades del Atlántico Norte han sido el escenario de numerosas expediciones de investigación y recuperación. Aún así, sumergirse 4.000 metros en las profundidades del océano para ver con tus propios ojos los restos del Titanic, es algo que muy pocos han hecho. Reflexiona detenidamente, no es tarea sencilla adentrarse en esa profundidad. Sin embargo, para aquellos a quienes les gusta la aventura y la exploración, no importa si alcanzan la cumbre del Everest, atraviesan una jungla o viajan por el desierto. La experiencia consiste en intentarlo, aunque no siempre resulta como esperamos. En este caso, un viaje a lo profundo del mar en busca del Titanic. Uno de los actores más recientes en esta odisea es el sumergible Titan, una embarcación de alta tecnología operada por Ocean Gate. Con sus 6,7 metros de longitud, sus 9,52 toneladas de peso y equipada con propulsores adosados para desplazamiento en todas las direcciones, Titan constituye un vehículo pionero en la exploración submarina. La expedición hacia el naufragio del Titanic zarpó de San Juan de Terranova el 16 de junio, a bordo del buque de investigación y expedición MU Polar Prince. La embarcación llegó al sitio de inmersión el 17 de junio, iniciando las operaciones el día siguiente a las 9 de la mañana. Durante la primera hora y media de la inmersión, el Titan mantuvo comunicación con el Polar Prince cada 15 minutos. Sin embargo, la comunicación cesó después de un registro a las 11 y 47 de la mañana. Se había previsto que el sumergible resurgiera a las 6 y 10 de la tarde. A las 6 y 35 de la tarde, las autoridades fueron notificadas del incidente. De acuerdo con el Centro de Coordinación de Rescate Conjunto de Halifax, se informó que el Titan estaba retrasado alrededor de las 9 y 13 de la noche. El 19 de junio se lanzaron misiones de búsqueda del sumergible y las 5 personas a bordo a 900 millas náuticas, unos 1.700 kilómetros de la costa de Cape Cod, Massachusetts. Hace dos años, el youtuber y actor mexicano Alan Estrada, conocido por su canal de viajes Alan por el Mundo, se sintió atraído por la oportunidad de poder ver el Titanic en el sumergible Titán. Tras conocerse el incidente con el sumergible, Alan se pronunció ante los medios de comunicación con las siguientes declaraciones. Yo, honestamente, como participante de estas expediciones, sabía perfectamente los riesgos a los que nos involucramos. Firmamos un release de varias hojas, no recuerdo cuántas, en los cuales se explica cada uno de los riesgos a los que corres, incluyendo el perder la vida, por supuesto. Y nosotros, quienes estamos involucrados en estas expediciones, sabemos que esto es una expedición increíblemente riesgosa. Es decir, sabemos que no estamos yendo a un parque de diversión. Lo que nos pasó a nosotros es que, si pierdes comunicación, hay un lapso de tiempo de tolerancia en el cual, si esa comunicación no se recupera, sí o sí hay que abortar la misión. Lo pueden ver, de hecho, en mis videos, nosotros perdimos comunicación más o menos a los mil y tantos metros, si no me equivoco. Y pasó el tiempo de tolerancia y estábamos ya abortando la misión. De hecho, arrojamos el primero de los lastres. Y justo en ese momento recuperamos comunicación y ya no la perdimos. Y fue por eso que pudimos hacer el descenso. Yo, personalmente, espero y deseo que los encuentren. Sé que si el sumergible está intacto, ellos están con vida y están bien. Mientras haya oxígeno, van a estar bien y básicamente esperando a ser rescatados. Tengo esperanza de que estén en la superficie, porque eso va a facilitar las cosas que sí están en el fondo del mar. Alan descubrió la existencia de estas excursiones durante la pandemia, mientras buscaba maneras de llevar su canal de YouTube a un nivel superior. Investigó y buscó patrocinadores para cubrir el costo de 125 mil dólares, que era el precio por pasajero en ese momento. Su primer intento en julio de 2021 fue fallido. Descendió en el Titán con otros tres pasajeros y el piloto Stockton Rush, presidente de la compañía Ocean Gate, creadora de este sumergible, pero por problemas técnicos, debieron regresar a la superficie poco después de iniciada la travesía. Rush fue una de las víctimas en el accidente. Un año más tarde, Strada viajó con otra tripulación y pasajeros, esta vez con éxito. Pero antes de lograrlo, debió firmar un documento en el que se hacía responsable de los peligros que conlleva realizar un viaje en una nave experimental. Por otro lado, el miembro más experimentado de la tripulación de la expedición desaparecida, Paul Henry Narjolet, compartió sus impresiones sobre la experiencia de presenciar el Titanic en persona de la siguiente manera. ¿Por qué el Titanic? Yo creo que es una palabra mágica. Porque en cuanto pronunciamos Titanic, todo el mundo tiene una reacción. Por supuesto que la película de James Cameron le dio una relevancia. Pero antes ya había muchos fanáticos del Titanic. Para el público general, resulta impensable creer que en pleno año, 2023, se realicen expediciones de tal magnitud, sin las condiciones y equipos adecuados, poniendo en riesgo la vida de la tripulación. Pero ¿qué te parecería si te dijera que el sumergible no cumplía con todas las regulaciones necesarias? Aunque el sumergible había tenido éxito en inmersiones anteriores, existen indicios de que posiblemente no estuviera preparado para las inmersiones propuestas por Ocean Gate. El periodista David Pogue, que participó en una de las expediciones en 2022, reveló que todos los que suben a bordo del Titanic deben firmar un formulario de renuncia a la responsabilidad. Este documento indica claramente que el Titanic es una embarcación experimental que no ha sido aprobada ni certificada por ninguna entidad reguladora. La Marine Technology Society, una organización profesional dedicada a fomentar el conocimiento y la implementación de tecnología marina, ya había expresado en 2018 su preocupación sobre el desarrollo del sumergible Titán y la expedición planeada al Titanic. En una carta enviada a Stockton Rush, CEO de Ocean Gate, la organización destacó su preocupación unánime y sugirió que el enfoque experimental de la empresa podría tener consecuencias graves para la industria en su totalidad, desde resultados menores hasta catastróficos. A continuación, la traducción de la carta. 27 de marzo del año 2018. Estimado Stockton, esta carta se envía en nombre de nuestros miembros de la industria que han expresado colectivamente unánime su preocupación por el desarrollo de Titán y la prevista expedición Titanic. Nuestro temor es que el actual enfoque experimental, adoptado por Ocean Gate, podría dar lugar a resultados negativos, de menores a catastróficos, que tendrían graves consecuencias para todos los integrantes del sector. En los últimos 40 años, la industria de MOVE se ha labrado un envidiable historial de seguridad. Esto se debe en parte a la diligente disciplina de ingeniería y al enfoque profesional aplicado por los miembros de la industria, pero también a la observación colectiva y el cumplimiento de una serie de normas de seguridad. Esta reputación es sólida porque se ha ganado a pulso a lo largo de muchos años de aplicación diligente y se ha traducido en un funcionamiento seguro y satisfactorio. Todos nuestros miembros son conscientes de lo importante y valiosa que es esta reputación y están profundamente preocupados por el hecho de que un solo acontecimiento negativo pueda deshacerla. Su material de marketing anuncia que el diseño del Titán cumplirá o superará las normas de seguridad DNBGL. Sin embargo, no parece que Ocean Gate tenga la intención de seguir las normas de clase DNBGL. Su declaración es, como mínimo, engañosa para el público e incumple un código de conducta profesional que todos nos esforzamos por mantener. Todos estamos de acuerdo en que un programa de pruebas basado en el rendimiento para la verificación del diseño es un enfoque reconocido y válido para las nuevas tecnologías. Sin embargo, recomendamos que, como mínimo, se establezca un programa de pruebas de prototipos que sea revisado y aprobado por DNBGL o ABS. Aunque esto puede exigir tiempo y gastos adicionales, nuestra opinión unánime es que este proceso de validación por parte de un tercero es un componente crítico para salvaguardar y proteger a todos los ocupantes del sumergible. Todos juntos nos beneficiamos del excelente historial de seguridad de las operaciones de MOVE a lo largo de los años, pero cada uno de nosotros es también un administrador con la responsabilidad de mantener este logro. Le agradeceríamos si pudiera confirmar que Ocean Gate puede ver el beneficio futuro de su inversión en adherirse a nuestras directrices y protocolos de seguridad aceptados por la industria para el éxito final y el de la comunidad MV. Sinceramente, suyo. Según un informante, después de leer la carta, Rush argumentó que los estándares de la industria estaban frenando la innovación. En el mismo año, Ocean Gate presentó una demanda contra su ex piloto de sumergibles y director de operaciones marinas, David Lockridge, alegando que había incumplido su contrato de confidencialidad y había realizado declaraciones falsas. En su defensa, Lockridge argumentó que había sido despedido de manera injusta por haber denunciado preocupaciones sobre la seguridad del Titán en inmersiones profundas. Según Lockridge, la embarcación, específicamente la ventana transparente en su extremo delantero, solo tenía certificación para sumergirse hasta una profundidad máxima de 1.300 metros, aproximadamente 4.300 pies, solo una fracción de la profundidad requerida para alcanzar el Titanic. Además, Lockridge expresó su crítica hacia Ocean Gate por no llevar a cabo pruebas no destructivas en el casco del Titán antes de las inmersiones tripuladas. Finalmente, después de varios meses, Ocean Gate y Lockridge llegaron a un acuerdo confidencial. El Titán ha realizado tres expediciones al sitio del naufragio del Titanic, la primera en julio de 2021. Durante una inmersión en 2022, el periodista David Pogue estaba a bordo del barco de superficie cuando se perdió la comunicación con el Titán. El reportaje de Pogue para CBS Sunday Morning, cuestionando la seguridad del Titán, se volvió viral en las redes sociales después de que el sumergible perdiera el contacto nuevamente en junio de 2023. Pogue destacó que muchas partes del submarino parecían improvisadas y resaltó el uso de un controlador de videojuegos, un Logitech F710, de 30 dólares, que era usado para pilotar la nave. Durante una inmersión al Titanic en 2022, uno de los propulsores del Titán fue instalado incorrectamente y la nave empezó a girar en círculos cerca del fondo marino. Según el documental de la BBC, Take Me to Titanic, el problema fue evitado al girar el controlador de videojuegos de lado. En noviembre de 2022, documentos judiciales revelaron que en otra inmersión, el sumergible tuvo problemas con la batería y tuvo que ser conectado manualmente a una plataforma elevadora, causando daños a los componentes externos. Un ROV, un vehículo operado remotamente canadiense del barco MW Horizon Arctic, llegó al lecho marino e inició la búsqueda del sumergible desaparecido. A las 13 y 18, 1548 UTC, el sector noreste de la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que el ROV de Horizon Arctic había encontrado un campo de escombros cerca del naufragio del Titanic, programándose una conferencia de prensa para las 16 y 30 horas, 19 UTC. Posteriormente, se confirmó que los escombros encontrados pertenecían al sumergible. La Guardia Costera de Estados Unidos habría confirmado la pérdida del sumergible debido a la implosión de la cámara de presión. Los restos del Titán se encontrarían en el lecho marino, a una distancia aproximada de 488 metros de la proa del Titanic. La Guardia Costera sugirió entonces que la implosión de la cápsula a presión probablemente ocurrió mientras el sumergible atravesaba la columna de agua y que dicha implosión, que duró aproximadamente 40 milisegundos, probablemente tuvo lugar antes del inicio de las operaciones de rescate, ya que las boyas de sonar altamente sensibles no detectaron ninguna señal acústica indicativa de una implosión durante su despliegue. Horas después, se informó públicamente que un sistema acústico de la Armada estadounidense había detectado una anomalía sonora el domingo 18 de junio, el día en que comenzó la inmersión. Probablemente se trató del sonido de la implosión submarina del Titán, información que se compartió desde el principio con las autoridades encargadas de la misión de rescate. Cuando se produce una falla y hundimiento de una estructura de alta presión, como un submarino o un sumergible, se genera un sonido característico. La presión del agua circundante provoca una compresión rápida del aire dentro de la embarcación, creando una onda de choque que puede ser detectada por sensores acústicos. Una implosión es el proceso en el cual un objeto o estructura colapsa hacia adentro o se contrae violentamente debido a una fuerza o presión externa. A diferencia de una explosión, que implica una expansión hacia afuera, una implosión implica una contracción hacia adentro. Este fenómeno puede ocurrir en diferentes contextos, como en la demolición controlada de edificios, en la implosión de una burbuja o en la implosión de un objeto sometido a una presión externa intensa. En este caso, ocurrió cuando la intensa presión del océano profundo superó la presión interna del compartimiento por razones aún desconocidas. Además, a medida que aumenta la presión, el volumen de aire disminuye. Por lo tanto, cualquier fallo en la estanqueidad del submarino, como una grieta en el casco o el desgaste de los materiales y la estructura, puede tener consecuencias catastróficas, ya que provoca una destrucción rápida e inmediata. Digamos que a esa gran profundidad, la presión es de aproximadamente 40 megapascales, lo cual es 325 veces mayor que la presión en la superficie de la Tierra. Para contextualizar, eso es similar a soportar 4.000 toneladas por metro cuadrado. Mirándolo desde otro punto de vista, es como si la yema de tu dedo, que tiene un tamaño de un centímetro cuadrado, tuviera que soportar una carga de 400 kilos. Lamentablemente, así se ha confirmado la trágica conclusión del fatídico incidente con el Titán. Después de una inmersión de una hora y 45 minutos en las profundidades, los ocupantes del sumergible encontraron su trágico destino al enfrentarse a una implosión catastrófica. Este devastador accidente se llevó consigo a los valientes aventureros que se atrevieron a desafiar lo desconocido. Stockton Rush, Shazada Dawood, y su joven hijo Suleiman Dawood, de tan solo 19 años, Hamish Harding y Paul Henry Narjolet. El corazón se encoge al imaginar la alegría que experimentaron en esos últimos momentos, luchando valientemente contra la oscuridad abisal, mientras se adentraban poco a poco en las profundidades en busca de maravillas, sin sospechar que su destino no era volver. Sus sueños de exploración y descubrimiento, tristemente truncados. El alpinista, el astronauta, el conocedor de lo que pocos han visto, los entiende. El mundo entero llora la pérdida de estos intrépidos exploradores, cuya aventura quedará grabada en la historia como mártires del desconocido azul. Sus valientes espíritus, ahora libres en las profundidades marinas, serán recordados por siempre como símbolos de coraje y determinación. Que su pérdida sea un recordatorio de valentía para quienes buscan en las profundidades inexploradas de nuestro planeta. Que su memoria nos inspire a nunca dejar de buscar y a enfrentar los desafíos de la vida, manteniendo viva la llama de la exploración en nuestros corazones. Descansen en paz, valientes aventureros. Que encuentren la eterna serenidad en las profundidades del océano, mientras el mundo lamenta su partida y añora el brillo de su espíritu intrépido.